El 25 de junio de 2019, este es el ocultamiento del sol de la región manganea del estado de Chihuahua, país de México, eventualmente el siguiente amigo, Rey Castillo. Cuidemos el medio ambiente, no tiremos agua, no tiremos basura, que Dios les bendiga siempre. Seamos conscientes con el uso de todos los pesticidas, todo aquel material que daña la naturaleza y nos daña a nosotros mismos. Muchas gracias muy amables por su atención. Hasta pronto. Y que las lluvias continúen.